2 tripulantes del buque español Juan Sebastián de Elcano ingresados por sospecha de dengue 2 de los 4 tripulantes del buque escuela español Juan Sebastián de Elcano han sido ingresados este lunes en el hospital de Maldonado, en el departamento de Maldonado, tras llegar a la ciudad de Punta del Este, ambos ubicados en Uruguay, desde Río de Janeiro, Brasil, entran en el grupo de sospechosos de dengue, han informado fuentes oficiales Según un comunicado emitido por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, los tripulantes llegaron al país con diarrea, fiebre y mialgias, y fueron sometidos a valoraciones clínicas y de laboratorio, que permitieron descartar las sospechas de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti en dos de los pacientes Los dos tripulantes que pueden estar contaminados por el virus del dengue han sido enviados al Hospital Militar de Montevideo, donde continuarán los controles, mientras que los otros dos se acordó que regresaran al buque español Juan Sebastián del Cano, que está realizando su crucero número 90 de instrucción, ha llegado a Uruguay en el marco de la regata Velas Latinoamérica 2018 este lunes, un día antes de los previsto, acompañado de otros ocho veleros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela El buque, comandado por el capitán de Navío Ignacio Paz García, cuenta con una dotación formada por 170 oficiales, suboficiales y militares de la escala de marinería y tropa. Además de un profesor y dos maestros civiles Lleva también a bordo a 61 guardiamarinas pertenecientes a la cuadringentésima vigésima promoción del Cuerpo General y a la centésima quincuagésima de la Infantería de Marina, según un comunicado de la Embajada de España en Uruguay En sus 90 años de historia, el Cano ha visitado Montevideo 14 veces, la última de ellas en 2015. La regata concluirá el 2 de septiembre en México Al concluir su crucero de instrucción, el buque habrá visitado Funchal, Portugal, Las Palmas, España, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Ushuaia Argentina, Punta Arenas, Chile, Valparaíso, Chile, Callao, Perú, y Charleston, e, antes de regresar a Cádiz el 11 de agosto. En el marco de Vélez de Latinoamérica, ocho navíos provenientes de Río de Janeiro, a los que se sumó en punta del este el buque Escuela Uruguayo Capitán Miranda, navegaron hoy por las aguas de la Bahía de Maldonado, al sureste de Uruguay, desde donde partirán este jueves hacia Montevideo. Los veleros, que según las fuentes llegaron antes de lo previsto tras ganar un día durante su ruta desde Río, se dirigieron a su llegada a la punta de la Salina, el punto más austral del país, donde se celebró un saludo de cañones entre el buque mexicano Cuauhtémoc y la batería Centenario de Uruguay. A esta actividad les seguirán hoy un circuito en honor a los buques Escuelas Invitados junto a veleros pertenecientes al Yad Club de Punta del Este, ICPE, y una actuación de la Orquesta Departamental y la Banda de Parada de la Armada Nacional así como una cena de bienvenida. Después, los buques partirán hacia la capital uruguaya el 12 de abril, donde está prevista para el viernes 13 una agenda de actividades promovida por el Ministerio de Turismo de Uruguay, que abarcará un recorrido por la ciudad, una visita a institutos de enseñanza y una recepción de bienvenida para los tripulantes. El domingo 15 de abril También por los puertos de Buenos Aires, Ushuaia. Gracias. ¡Suscríbete al canal!